Después de haber visto el OnlyFans Bamba de Olenka Zimmerman, hay varias tías, perdón, chicas contemporáneas a la ex modelo, que también muestran las carnes en OnlyFans, y por lo menos, no nos dan gato por liebre como la tía Olenka. Una de las tías, que fue la sensación cuando fue modelo, es Claudia Busada. Sí, esta flaca, hace más de una década, mostraba su colita, que dejaba a varios sin aliento. Con el paso de los años, dejó de modelar, pero reapareció en el ciberespacio en OnlyFans, dejando casi nada para la imaginación, solo por 30 coquitos. Pero la gente me pedía más videos caseros. Sí, es rentable, o sea, no te voy a decir que soy millonaria, pero, o sea, me salva, ¿no? Sin duda, esas curvas de infarto son cosa del pasado. Es recontrausiva, para mostrarse en el traje de Eva, para poder tener a todos sus suscriptores mañosones contentos, y que sigan pagando cada mes. Otra tía, que también es contemporánea de Olenka, y que tiene varios meses en OnlyFans, y en la venta de videos calentones, es la ex-Beret Rubí Berrocal. Sí, la protagonista de las portadas de los diarios de los 90, que con sus lentejuelas y sus movimientos de caderas, tenía hipnotizados a los mañosones. Los videos son muy calientes, muy coquetos, muy hot. Los años sí que han pasado con Rubí, pero para ella no es problema. Su OnlyFans cuesta 10 dólares. Sí, más caro que el de la Zimmerman, pero su fuerte está en la venta de videos, donde se puede interactuar directamente con la ex-Beret, y hasta se podría concretar alguito más. La Barzotti tiene 52 años, igualito que Olenka Zimmerman. Carla fue la sensación de los 90, una de las mujeres más deseadas, que volvió al mundo de Chollywood cuando abrió su OnlyFans, con contenido sexy, mostrando sus atributos, y lo que muchos quisieron ver hace décadas. El Only de Barzotti costaba 20 dólares. Sí, fotitos mostrando sus carnes, pero al parecer, un poquito infladas en Photoshop. Pero por lo menos, Carla no estafaba como Olenka, mostrando fotos antiguas. Estas chicas del ayer, que tienen casi la misma edad que la Zimmerman, lo dan todo en la red social calentona, y no engañan con el contenido, como lo está haciendo la conductora de televisión. Así se pique la colorada, vende gato por liebre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!